Apretamos Rewin, porque mucha gente no lo vio, más lo que se mostró hoy en la gala, porque hubo dos confesionarios ayer, un confesionario de Agostina y un confesionario de Catalina. Las dos estaban hablando sobre las repercusiones de todo lo que pasó. Estamos hablando de esta, no sé, fue ignorada completamente según lo que ella comentó. Agostina se puso a llorar en reiteradas oportunidades, ayer contamos 4 o 5, ahora vamos a ver que han gritado. Ya vamos, qué ansiosos que son. Me encanta porque dicen, no queremos grito, pero cuando gritan se me desesperan, no los entiendo. Dicen, no queremos grito, pero cuando gritan son los primeros que quieren saber los gritos. Me encanta eso, me encanta. Contamos 4 veces las que lloró Agostina. La primera lloró con Licha, la segunda lloró con el Manzana, la tercera lloró con los chicos, y la cuarta lloró en día de hoy con Isabel. Así que vamos a ver todos los lloriqueos, porque todo esto es una publicidad de papel higiénico, prácticamente de papel, de pañuelitos descartables. Vamos a ver, y vamos a recordar por qué ocurre todo esto. Por este comentario, porque Agostina cuando se peleó con Furia, ella tenía en su mente grabada que en el día que entre Catalina por esa puerta, le iba a besar los pies y le iba a decir, yo te banco a vos amiga, yo la odio a Furia como la odias vos. Y yo no quiero saber más nada con Furia, voy a jugar con vos cariño. El tema es que pasó todo lo contrario. A ver, así estaba diciéndole a Agostina en ese momento, a Lissandro, a Manzana y a Bautista, que Chula y que Cata la estaban apoyando a ella desde el exterior. Y mira, se fue hace como un mes. Yo te puedo asegurar que Cata y Chula están re en contra de sus amigos. Yo te puedo asegurar que Chula y Cata están a mi favor y están en contra de Furia. Están en contra de ella. Pero mamá, dale, boludo. O sea, estoy segura. Estoy segura, pero mirá como decía, estoy segura, segura, segura. Estoy segura. Estaba segura, ¿no? Tan segura, no. Tan segura, no, porque pasó lo que pasó. Ayer con este hecho de ser ignorada, de ser apartada, de ser excluida, le pegó fiero. Le pegó fuerte, ¿viste? Cuando te toma todo sin pensar en el mañana. Bueno, le pegó fuerte. Un cachetazo. Tra, cuatro, cinco, junto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cachetazos uno atrás del otro. Y no pudo. Explotó en llanto cuatro veces. La primera, a ver. Esperaba ese abrazo de amiga te extrañé. Esto es el tema, esto es para psicólogo. Proyección. Esto es proyección. Esto es ilusión. Esto es pensar en... O sea, me siento de la misma manera cuando se fueron. Cuando se siente, cuando sentía que me sentía sola. Y lo mismo sentimiento, siento. Como, pero ahora estando, ¿entendés? Como diciendo... ¿Por qué? Bueno, es lo que dijimos ayer. Esto es caer la ficha, ¿no? De que, bueno, de que quizás lo que ella pensaba que podía estar pasando afuera con furia y con ella. Si la gente la votó a Cata para que entre. Y Cata eligió a furia. Es porque muy bien vista no estoy yo siendo afuera. Porque si Cata hubiese sido estratégica y pensante, si yo soy querida, más que furia afuera, hubiese venido conmigo. Pero como se quedó con furia, entiende que furia tiene las de ganar afuera. En ese momento no tenías hasta la casa de tu lado. Hoy la tenés. Bueno, vamos a jugar. No lo esperaba. No lo esperaba para nada. Y no, con lo que dijo, no. Así estaba angustiada ayer Agostina. Que esto no te apague para nada. Le dice Licha que es el contenedor número uno. No, no, pará, pará. Es el primero de los cuatro que hay. No es que es en Number One. No, no. Es el primero que hay. Después está el manzana. Después están los chicos. Y después está Isabel. Tiene que ser fiel a lo que... Y la gente si te decide apoyar es por eso. Es porque vos no cambiaste, no transaste con nadie. Entonces, si ella decide hacer ojos ciegos, mirar para otro lado y darte la espalda, que la gente la juzgue por eso. Ahí está. Que la gente la juzgue por eso. Segundo episodio. Ahora lo vamos a ver. Tenemos el tercer... Ahora vamos a ver eso que es básicamente lo mismo. Tenemos el segundo momento de la medianoche con Agostina hablando con Manzana, llorando también ahí en el sillón. Esto fue también ayer que no lo vimos, que lo pudimos ver hoy con la cámara exclusiva número uno. Agostina también rompe en llanto con el manzana. Y después de este momento la llevan a la pieza donde también sigue llorando y sigue muy afectada por lo que pasó. No, 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 no. No, 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 no. A ver... Para que yo me dé cuenta. Ahí dice, y ponen el ejemplo de los puchos. Vieron que ayer Catalina llevó cigarros. Ella no fuma, pero llevó cigarros para dárselos a furia. Y le dio un cigarro de... Un cigarro como para que le diga gracias a Agostina. Y Agostina se quedó con esto de a mí me dio uno y le dio todo el atado de puchos a furia. Esto lo hace para que yo me sienta mal, para que me sienta una bosta, para que después quede pensando en por qué me está haciendo esto. A furia le dio todo el atado de cigarrillos. Llevó tres atados, creo. Le dio un atado entero a furia, separó uno solito para mí y me lo dio. ¿Por qué hace esto? ¿Para qué hace esto? Dice ella. ¿Para que yo me sienta mal? ¿Qué le hice yo? En todo caso, no sé, que venga a hablar conmigo. Se debe en una charla. El tema es que Cata no quiere charlar de nada. Cata dice, yo no tengo por qué charlar de nada. Si ella quiere venir, que venga. Pero yo no tengo por qué charlar algo con ella. Me dio un cigarro a mí. Y le dio la caja completa a Furia. Cosas así para que yo me sienta mal, dice Agos. O sea, gracias le dije nada más. Sí, también, al menos te mereces una explicación. No, no, si no me la quiere dar, no. Yo estaba, boludo. ¿Qué explicación es que es su juego y yo la respeto? Es su juego y yo la respeto. O sea, listo, ¿qué explica? ¿Qué voy a rogar amor? No, no. ¿Voy a rogar amistad? Obvio que no. Yo sé lo que fui, boludo. Yo sé lo que fui y me quedo con la conciencia bien tranquila. Yo sé lo que fui. Ahí llora, pobre Polly. Si ella eligió eso, toma a ella. Yo sé lo que soy. Si ella eligió a Furia antes que a mí, listo, está bien. No quiero amor. Sí, me duele, boludo, obvio. Le duele, obvio. Porque ella pensó que era amiga de Cata. Toda la casa en silencio. Vamos a ver el otro momento, por favor. ¿Qué es lo que se mostró en día de hoy? A ver. Vamos a ver los confesionarios. Ella rompe en llanto. ¿Ven? Ahí está un poquito el momento donde estaba hablando con Manzana. Me dolió encontrarme con algo totalmente diferente. Como que me dolió. Me dolió encontrarme con algo completamente diferente. Esto lo vamos a ver con, primero, la parte 1 de Cata con, como lo estamos viendo, con Agos. Y Agos con Cata. Y después vamos a ver la pata de Licha con Isabel. Esto es espectacular porque Licha no sabe la persona que entró. Lissandro no sabe, o sea, quién es la rubia. Esa queen que dice ser. Volvió la queen, volvió la queen recargada. Pero Licha no sabe quién es. O sea, Isabel, la Isabel que Licha despidió esa vez, no es la misma que está en la casa. Y lo ha dicho durante todo el día. Está sorprendido y no se ha puesto a hablar nunca en este día y medio casi. No se ha puesto a hablar con ella como que no quiere hablar tampoco. Ahora vamos con eso. Primero, permitite tener una chata con ella. No, no, ya está. Cata no quiere hablar con ella y Agos no quiere hablar con Cata. Siempre habló de valores, siempre habló de... ¡Valore, valore! Y yo espero que jamás le falle como persona a ella. Imaginate, Furia la votó con un votito, pero la votó. Está decepcionada. Ahora Cata la espera con todo el cariño del mundo, la re ignora. Claro, es un palazo tras otro, pobre. Es como, dale. O sea, poder hacerlo con otra persona. O sea, Furia conmigo. Y pienso, a ver qué falle, o sea, o qué... Y no entiendo. Acá es la famosa frase, uno es bueno y le pasan todas las cosas malas y a la gente mala le pasan las cosas buenas. Bueno, acá... Tampoco es todos somos buenos, tampoco todos somos muchos. Hay un poquito y un poquito. Porque ahora, ¿qué pasa? Agostina se pone en el papel de yo soy la más buena, la que fui compañera, la que le fui fiel en el juego, las que no las traicioné y me pagan así. Una persona de bien, que yo quise estar siempre con ellas, que nunca las traicioné, que nunca las voté. Y ahora vienen estas dos y me cagan así. O sea, solamente triunfan las personas que son hija de Pú y todas las personas buenas en este mundo como yo, como vos, como los policías que están allá afuera, mierda. A nadie, nadie nos valora. Nadie valora los buenos gestos, las buenas acciones, el compañerismo. Y a estas, a Catalina y a Furia, dice Agost, la apañan. Porque si no, tendrían que estar afuera. Miren en medio del corazón. No, parece que hay que ser como mala persona. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay que ser, jugar sucio para que... Decir, bueno, nada, tenés el apoyo, o sea, no entiendo. Parece que hay que jugar sucio para que la gente te apoye. ¿Vos esperabas un elegible amigo? Nosotros lo vimos, Jan. Y vamos a ver lo que dice Cata. Porque Cata también la van a llamar y Cata dice lo suyo también, ¿no? Como si yo no hubiese hecho algo. Yo no hice nada, o sea... Está llorando, está llorando por algo que yo no le hice. O sea, al contrario, no es que vine y la putié, vine, me pelié. No, no, al contrario, no le dije nada. Está flasheando, está armando una historia en su cabeza. Igual lo dijimos hoy en la tarde. Cata lo dijo en su campaña que iba a hacer esto. Ella está, ay, como yo no sé por qué está así. Sabe por qué está así. O sea, se hace. Y bueno, cuando quedamos nominados todos, que éramos como ocho en placa. Yo entro en placa y quedo con manzana y con licha. Ella pedía que me saquen todos a mí. Sí. Ahí estaban con Lisandro. Agos literalmente se fue con licha. O sea, yo en ningún momento ni la traté mal ni nada por el estilo. Pero no entiendo por qué, por ejemplo, hoy no vino suerte. Ahora vamos a ver eso. Bueno, todo esto fue como un compilado de los cuatro momentos que ha pasado un día de hoy, Agostina. Falta el cuarto que pasó un día de hoy junto a Licha. Bien temprano, encima todo el día con lluvia fue hermoso.